Espero que el contexto haya sido lo suficientemente extenso y choncho como para entrarle al tema. Básicamente, las primeras fichas están ya sobre el tablero. ¿Cómo estás, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Querido Vicente, espero que estés mejor abrigado para después de una mañana realmente congelante de ahí a las afueras de la Corte Federal de Estados Unidos. Y efectivamente, como tú has hecho ya la crónica detallada de cómo se ha producido el primer día de esta audiencia, ahora sabemos por qué la defensa insistía tanto en que no querían aceptar el testimonio del señor Villarreal, a quien se conoce con el sobrenombre del Grande, los testimonios que ofreció sobre cómo recibía Gerardo García Luna el dinero, enormes cantidades de dinero que recibía en maletines, en una casa de seguridad de la Ciudad de México, cómo incautaba la droga de cárteles enemigos, cómo le informaba al cártel de Sinaloa dónde estaban los enemigos, dónde podían eliminarlos y al mismo tiempo cómo se elaboraban las rutas para el trasiego de droga con la superviación de Genaro García Luna. Ha sido una mañana muy interesante con un testimonio devastador para la defensa que ha insistido, como tú bien señalas, dice, bueno, sí, ok, muy bien, pero ¿dónde están las pruebas? Y ese es principalmente el argumento que va a manejar la defensa para tratar de desacreditar como de lugar a estos testimonios de estos testigos. Va a ser un desfile de testigos que van a tratar de mostrar las entrañas mismas de un narcoestado. Y es fascinante porque nunca antes lo habíamos visto. Lo vimos por primera vez en el caso del juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, donde Jesús Zambada, el rey, hermano menor del señor Zambada, había dado las primeras pistas que pusieron, no sobre la pista, sino que confirmaron lo que ya se sabía a voces. Hoy el medio ProPublica, que es un medio buenísimo, buenísimo, ha sacado el descubierto, más bien ha puesto sobre texto y sobre un soporte digital la crónica de una historia que desvela hasta qué punto la DEA. Estamos también ante uno de los operativos que llaman, hablan del fracaso de la inteligencia de Estados Unidos, de cómo este operativo, cómo a García Luna le sabían sus tejemanejes y a pesar de ello, a pesar de ello, no se quiso hacer nada. Lo interesante de este caso y que también deja descubierto cómo funcionan los servicios de inteligencia de Estados Unidos, particularmente de la DEA, cada unidad, cada servicio de inteligencia trabaja por su lado. La DEA, hoy se sabe, había seguido la pista a Genaro García Luna a través de los testimonios de algunos de los funcionarios de la DEA y de Marshalls, de US Marshalls, que colaboraban directamente con García Luna desde la Embajada de Estados Unidos en México. Bueno, los testimonios que han recogido de estos funcionarios permiten adentrarnos en lo que era ya la primera etapa cuando García Luna invitaba a estos mismos funcionarios a su residencia en Cuernavaca y les mostraba, hacía alarde de la riqueza que tenía con coches de, ¿cómo se llama?, de colección que quizá costaban miles y no cientos de miles de dólares. Hoy es un testimonio interesante que está poniendo al descubierto la forma en que estos funcionarios dieron la señal de alarma desde un primer momento y, pero curiosamente, curiosamente ha ocurrido que, este... ¿Son ustedes o soy yo? Creo que debes de ser tú, mi querido Jaime. Se escucha por ahí una voz extraña, tal vez de alguna grabación abierta en nuestras computadoras. Espero que logremos cerrar precisamente eso para que podamos seguir conversando sin censura, mi querido Jaime. No sé.